No te preocupes loco, lo que te falta es una rutina. Tú en la oficina tenías una rutina y acá no la estás teniendo. Te sientes un poco desubicado porque estás como que semi de vacaciones. Igual el mundo sigue girando, pero tú estás ahí en cuarentena y escuchas y ves cosas diferentes como una olla o el sonido de la aspiradora al mediodía y no entiendes nada. Y tienes distracciones en tu casa, en tu caso por los chicos. Entonces, lo primero es crear una rutina, saber a qué hora te vas a levantar, a qué hora vas a trabajar, a qué hora vas a almorzar, a qué hora vas a estar con la familia, a qué hora vas a volver a trabajar, a qué hora vas a entretener, a qué hora vas a comer y luego a qué hora vas a dormirte de nuevo. No lo hagas a la deriva de ir descubriendo así cómo funcionará el día del home office. No, créeme que tienes que formarte una rutina y eso te va a ayudar enormemente. No, créeme que tienes queanzo en tu casa. No, créeme que tienes que mover a la rutina y eso te va a dormir. No, créeme que tienes que asustar.